Me gusta andar en trailer, vivo en la carretera, ando guachicoleando, me paro donde quiera Las viejas de cachimba, las tengo por montones, no importa compartirlas con algunos cabrones Y a los que corrieron ya no regresaron, los nitro de dice que aquí se robaron, las llantas de trailer también se volaron Los rines y radios también se chingaron, ya no hay para llantas ni para refacciones En los dormitorios los mismos colchones, me pongo corridos para operadores, cantando la vida de aquellos cabrones Y a los maquinistas también la llevaron Si de una me enamoro, la subo al camarote, pero luego la bajo Si sale con garrote, traigo toda mi cartera, repleta de perico Si manejo la noche, me compro un cafecito Viajo en carretera y manejo bien chido, la con mi jefe es así y ando perdido Me paro y descanso cuando estoy viajando Y los de rastreo ya me están hablando, ¿por qué te paraste? me están preguntando Esos de rastreo solo están chingando, ese bolobán de rastreo ya viente Dice tener viegas pero solo miente, tal vez porque el trailer ya no se le para No se crean mis amigos, no se crean, es pura botana de mi amigo bolobán Y a los que corrieron ya no regresaron, los nitro de dice que aquí se robaron Las llantas de trailer también se volaron, los rines y radios también se chingaron Ya no hay para llantas ni para refacciones, en los dormitorios los mismos colchones O pongo escorridos para operadores, cantando la vida de aquellos cabrones Y a los maquinistas también la llevaron Subtitulado por Jnkoil